Hola y bienvenidos al curso Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Esta es la sesión número 4, Aplicaciones Comunes. En este video vamos a trabajar lo que son los formatos a una tabla dinámica, para lo cual vamos a recordar fácilmente cómo se incorpora una tabla dinámica dentro de lo que es Excel. Vamos a comprender un poco lo que es la parte del diseño y algunos estilos dentro de la tabla dinámica, para lo cual nos vamos a venir a nuestro libro de trabajo, vamos a seleccionar, vamos a insertar una tabla normal y le damos a aceptar. A continuación vamos a ir al menú insertar y vamos a seleccionar tabla dinámica y le vamos a dar una nueva hoja de cálculo, en donde nos aparecerá lo siguiente. Haré una configuración básica para poder observar la información que tenemos, ¿verdad? De lo que son las diferentes opciones que tenemos, ¿verdad? de configurar en Excel una tabla dinámica, ¿ok? Entonces, acá tenemos sencillamente una tabla dinámica en donde tenemos los nombres y los totales de venta por la semana 1, por la semana 2. ¿Sí? Esto es lo que ha vendido cada uno de ellos. Veamos, Juan. ¿Sí? En la... Ha vendido prácticamente 5,399, ¿verdad? Entonces, obviamente ese valor lo vamos a ir recibiendo, ¿verdad? Por la semana 1, la semana total, ¿verdad? Sí, vamos a quitar este de acá, ¿sí? O podríamos también tener vendedor en columnas y también semana 1 y semana 2 en valores, miren, ¿sí? Tendríamos el monto total. Ahí va a depender de cómo queramos nosotros disponer, ¿verdad? Los diferentes valores, ¿sí? Entonces, vamos a colocar sucursal por acá y vamos a ver cómo quedan distribuidos. Para la semana 1, tenemos así. Vean esto que tenemos acá, recordad que es dinero, ¿verdad? Entonces, le cambiamos el formato a contabilidad, ¿sí? Entonces, para hablar del diseño, nos vamos a venir aquí a la ficha diseño que se abre cuando estamos dentro de una tabla dinámica, ¿vean? Vamos a dar clic en diseño y vamos a poder generar algunos estilos, ¿verdad? De color, ¿vean? Que están disponibles acá en Excel, ¿vean? Para que ustedes puedan darle una mejor presentación a la información, ¿vean? Está esa, está esta. Además de eso, podemos generar filas con bandas, así como esta, y columnas. En este caso no se pudo ver mucho, ¿verdad? Porque ya tiene un cierto formato compuesto, ¿sí? Veamos, también recordarles que tenemos lo que es la fila de totales generales que este ya lo va colocando, ¿verdad? Esto es automático. Aquí no hemos hecho nosotros absolutamente nada. Él automáticamente ha realizado las diferentes operaciones, ¿verdad? Para obtener los diferentes resultados, ¿vean? Y aquí están las sucursales o tiendas, como le hemos llamado. Entonces, podemos, como les dije, trabajar los estilos de las tablas, realizarle algunos cambios en las opciones de estilo, que es en esto, y también podemos mostrar una serie de estilos donde se le aplica, por ejemplo, subtotales. ¿Verdad? Aquí los está mostrando. Aquí se los podemos ocultar. ¿Vean? También, también, no mostrar. Sí. Y mostrar subtotales, en este caso. Totales generales. Está activado. Se puede desactivar, ¿vean? Activado solamente para filas, activado solamente para columnas, o ambas, ¿verdad? O ambas, miren, ¿sí? Luego, el diseño del informe. Mostrar lo compacto. Bueno, ya tenemos una vista de lo compacto, ¿verdad? Compacto quiere decir, si en un dado caso, también tuviésemos algunas opciones que están apiladas, ¿verdad? Con un signo más. Al darle clic, obviamente, se desemboca. Acá tenemos mostrar el formato del esquema, mostrar en formato tabular. Este ya no lo necesitamos. Ese sería el modo compacto. Fijar, perdón, filas en blanco. Quitar las filas en blanco. Insertar filas en blanco, ¿verdad? En este caso, como aquí no aplica, no hay ningún problema. ¿Verdad? Entonces, realiza los cambios utilizando la ficha diseño para obtener un diseño de acorde a tus necesidades. Nos vemos en la siguiente sesión.